Salieron de San Isidro procedentes de Tijuana Traían las llantas del carro repletas de hierba mala Eran de Emilio Morel Y Camelia la Cejana Pasaron por San Clemente los paro, la emigración Les pidió sus documentos, les dijo de donde son Ella era de San Antonio Un hembra de corazón Un hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si es hembra, se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas A los ángeles llegaron A Jalebo se pasaron En un callejón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Allí entregaron la hierba Ay, también les pagaron Emilio, Odisea, Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña Con la dueña De mi vida Sonaron siete balazos Camelia El milio mataba La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada Un saludo Gracias por ver el video.